Bueno, como no voy a hacer yo este vídeo Es que no sé como no lo había hecho antes Bueno, sabéis que di mi opinión sobre Digamos el problema que hubo con Auronplay y Wismichu por una broma Y tal, entonces quiero dar mi opinión hoy Sobre la bromita que hizo Mr. Gran Bomba A un repartidor Me parecen muy bien los típicos vídeos de bromas Que se gastan a lo mejor a la gente A gente que va por la calle O cosas así, de ese estilo, digamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde veo yo la diferencia? Hay maneras de hacer bromas y maneras de hacer bromas No me gustan las típicas bromas Que hay muchos canales de Youtube que se dedican a hacer Que son bromas pesadas Bromas de mal gusto Bromas en las que no intentas reírte con alguien O reírte de una situación Lo que intentas es reírte de la persona O sea, intentas sacar de las mismísimas casillas a esa persona Y eso es lo que no me gusta para nada Creo que hay muchos canales de humor Canales de eso, de bromas así divertidas Pero bromas que se le realizan a gente Y que luego, pues enseguida te das a conocer Y dices, oye mira, es que soy fulanito de tal Y esto es una broma Ya luego, depende de cómo se lo tome la persona Pues que te diga, pues vale, no pasa nada Súbelo, no hay problema, madre mía Lo típico, qué cabrón, he caído Pensad que esto, en el día de hoy Se hace prácticamente por la radio Por la tele, canales de Youtube O sea, es algo que es una práctica diaria Pero tenemos que entender que no a todo el mundo Le sientan las bromas igual O sea, hay aplicaciones en las que pueden Llamar por teléfono a alguien Como de tu parte para que tú te rías Luego te mandan el audio, tal Sí, sí A todos nos gusta en algún momento Echarnos unas risas Con el mal momento que ha pasado a alguien O que le hayan tomado el pelo O cosas así Pero nos ponemos en el lugar de decir Ostras Y si un día me hacen a mí la llamadita O alguien por la calle me hace una putada de esas Igual no nos sienta tan bien Entonces, el problema para mí Es que en Mr. Grand Bomba La broma fue, pues Tomarle un poco el pelo Y insultar, llegar a insultar A un repartidor Que hay que pensar Hay que entender Como pasó en el caso de Auronplay Y Wish Me Too Que estás hablando O sea, estás Intentando trolear Como se dice ahora Por internet O putear Como se ha dicho toda la vida A una persona que está trabajando A una persona que está trabajando en ese momento O sea Por favor Sí, que venga alguien a fastidiarte el día Y luego depende de Cómo sea cada persona Porque igual vienen a fastidiarte el día Pero eres una persona súper guay Y en el momento en el que te dicen Oye, mira Era todo cachondeo Igual dices Joder Ya te vale Y ya está Y te lo tomas también Y a lo mejor luego vas contándolo Y todo Buah, sabes que me ha llamado No sé quién Y me han hecho no sé más Y Vale Pero hay gente que no Hay gente que le tomen el pelo Le sienta muy mal Y a lo mejor Pillas justamente En que esté en un momento Malo de su vida Y que además Se le junte todo Y al final Acabe diciéndote todo O acabe pagándolo contigo Entonces Yo he estado viendo un poco El vídeo de Mr. Gran Bomba En el que bueno Pues eso Digamos que llegas A sacar De tus O sea De sus casillas A la otra Persona Y es por eso Por lo que la otra persona En el momento en el que le dice Karanchoa No es el Peor insulto del mundo Ni nada por el estilo Pero yo creo que la otra persona Está un poco ya Hasta las pelotas Y dice Bueno no dice O sea Directamente es que creo que Ni pensó O sea Simplemente su cuerpo Reaccionó A lo que Por dentro Estás acumulando De rabia Y de ira Por no poder decirle Cuatro cosas A esa persona Y le suelta Un bofetón Que es lo que pasa Que respecto a eso La gente se ha posicionado O al lado del youtuber Diciendo que bueno Que era una broma Y que la gente No debe ponerse Hasta tal extremo En el que acabe Habiendo violencia Que lo puedo entender Y hay otra gente Que se posiciona Al lado del chico Del pobre repartidor Que está trabajando Y en ese momento Y en ese momento Viene alguien A tocarte las pelotas De verdad Y lo digo así A tocarte las pelotas Y mientras tú Intentas Trabajar Simplemente Trabajar Y puede llegar Un momento En el que al final Digas Oh Dios Ya Y se te vaya La cabeza No me parece bien No me parece nada 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 Correcto El terminar Pegándole un guantazo A nadie O sea Sea la situación Que sea Creo que no Pero creo Que también puedo entender A esa persona En el momento En el que al final Perdió los papeles Porque los perdió Pero Quiero quedarme Con que es Un caso Bastante distinto O sea Aunque hay similitudes Es bastante distinto A Wismichu Y Auronplay Porque en este caso El chico Yo creo que Se ha dado cuenta De que La paciencia De la gente Tiene un límite Que no todo Es Tal cual O sea No puedes reírte De la gente Así Y encima Luego Subirlo a internet Sin a lo mejor Digamos El consentimiento De esa persona Porque Aunque salga Pixelado Esa persona Está ahí Y por lo que sea Te pueden reconocer Por cualquier tontería Y ya no eso Sino esa persona Sabe que es él Y le puede molestar Creo que hay que Respetar Esas cosas Y que cuando uno Hace una broma Que ya os digo Que hay muchos Canales de bromas Y muchas Pues hasta Radios Las que Llaman por teléfono Y te grasan Una broma Siempre Ellos deben entender Que a lo mejor La persona Se lo pueda tomar mal Al igual que la persona Debe entender Que es todo De cachondeo Y Y tiene que ser algo Que Lleguen a un acuerdo De decir Vale pues si mira Súbelo Aunque me haya Aparecido una putada O no No lo subas Lo siento No quiero Aparecer por ningún sitio Entonces Eso ya Tiene que ser algo Entre los dos Creo que ahí Parece que no hay No está la cosa Muy clara Porque él Ha subido O sea Él subió el vídeo Luego resulta Que el chico Afectado Dice que no tenía Su consentimiento Bueno Problemas aparte Al final El youtuber Ha acabado borrando Muchísimos vídeos De los que tenía En su canal Porque prácticamente Pues tenía un montón Creo que ha borrado Unos 300 O algo así Y creo que Que a lo mejor Esta situación Le ha llevado A entender O a pensar Que a lo mejor No todo Lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo Bien Lo estaba haciendo Correcto O sea Igual Las maneras Las formas De hacerlo O de tomárselo En plan De me río De todo el mundo Pues a lo mejor No ha sido Lo más adecuado Y bueno Por lo menos Me quedo un poco Con que ha recapacitado Creo yo Que ha recapacitado Y bueno Sobre esto Me encantaría saber Vuestra opinión O sea ¿Qué pensáis? ¿Os gustan estas bromas Pesadas En algún momento? O sea Yo creo que Siempre que una broma Sea graciosa Sea divertida Y se diviertan Las dos partes Importante Y fundamental O sea Que no sea algo Que te acabe Doliendo Molestando O cosas así Me parece fenomenal No soy muy partidaria De estas bromas Que a veces hacen En cuanto a Tu novia Te ha puesto Los cuernos O tu novio Ha dejado embarazada Una O cosas así En cuanto a Lo que son Las relaciones De pareja Porque Puedes liarla Gorda Pero gorda Pero Hay cosas así Graciosas Que Bueno En algún momento Pues te puede pasar A mi me hicieron Una broma Con la aplicación Esa que Por el móvil Puedes Escoger El número de teléfono Que quieres que llamen Y que le gasten Una broma De algo Y bueno Me gastaron Una broma En plan de Llamarme Diciéndome Que era un vecino Que es que El perro Estaba ladrando Y que Por favor Que me iba a denunciar Que no se que Y claro Yo estaba en casa Con el perro al lado Callado Y fue como de What Pero además Le contesté en plan de Bueno vale Pues lo que tú quieras Tal Porque Me olía que O era una broma O era alguien Que no estaba muy bien De aquí O sea Sinceramente Entonces No le di mayor importancia Pero Nunca os podría decir Si a lo mejor Me hiciesen Una broma Así pesada Pesada y grande Cómo podría llegar A tomármelo Así que Me encantaría saber Si alguna vez Os han hecho Alguna broma Si ha sido Molesta O ha sido Muy graciosa Cómo os lo tomasteis Qué es lo que os hicieron Así que dejármelo Por aquí abajo Por los comentarios De verdad Estoy encantada De hablar con vosotros Encantada de estar por aquí Espero que os suscribáis Muchísimos Que somos ya 1400 No sé si 17 Una cosa así Que muchas gracias A todos por vernos Que si os ha gustado el vídeo Un like Si no os ha gustado Los leones Si queréis dejar Comentarios por aquí abajo Y acordaros que tengo Redes sociales Para hablar conmigo Twitter, Facebook E Instagram Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y muchas gracias Hasta luego